Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar fecha, hora y zona horaria en TCL 505. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego en Ajustes más abajo abrimos la pestaña Sistema, es la última de la lista. Luego aquí pulsamos la opción esta, es la sexta creo que, fecha y hora, entonces pulsamos aquí. Y ahora para cambiar fecha y hora hay que desactivar esta opción, aquí arriba. Y ya podemos como ves cambiar fecha y hora, entonces vamos por orden, pulsamos fecha, aquí seleccionamos una fecha concreta y pulsamos aceptar. Lo mismo pasa con hora, pulsamos entonces hora, ponemos hora concreta y pulsamos aceptar. Y más abajo podemos cambiar también zona horaria aquí, en este caso hay que desactivar esta opción. Pulsamos luego zona horaria, después de eso la región, bueno ponemos por ejemplo Andorra, y si salimos de aquí los cambios puedes ver que ya están introducidos. Muchas gracias por ver el video, déjame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.